¡Hola! Somos Shani Guille, diseñadores gráficos y tipógrafos. En nuestro estudio nos especializamos en caligrafía, lettering y tipografía aplicadas al diseño gráfico. Además, brindamos talleres en torno a estas disciplinas. Nuestro trabajo tipográfico puede encontrarse en proyectos como Esmeralda, Avelina y Quo. También en el universo gastronómico como en el Café Old Saints, la feria más grande de gastronomía argentina en Masticar, o en logotipos de galletitas. También en piezas de packaging y en tipografías custom para clientes como Aerolíneas Argentinas. Juntos descubrimos un método que potenció nuestro trabajo. Shani escribe, Guille dibuja y a partir de nuestras letras desarrollamos un lenguaje propio para cada proyecto. Así recuperamos esta profesión olvidada por el uso de las computadoras, que hoy en día vuelve a ser tan actual y preciada. Somos dos apasionados del lettering y la caligrafía. Nos conmueve el diseño hecho a mano, los objetos que se atesoran y la posibilidad de aplicaciones que tiene este universo. En este curso de Domestika, diseñaremos un póster con una frase que te represente y aporte a la construcción de tu identidad profesional. Te mostraremos nuestro método de trabajo abordando técnicas caligráficas y el dibujo de letras en un entorno manual y digital. Los alumnos deberán diseñar una frase que identifique su espíritu. Y podrán aplicar ese lettering con identidad a una pieza promocional personal que les sirva para difundir su trabajo. Al arrancar el curso, nos presentaremos y contaremos un poco acerca de nuestras influencias. Luego, les contaremos nuestras definiciones de caligrafía, lettering y tipografía. Repasaremos las bases caligráficas y tipográficas. Y hablaremos del dibujo como una toma de decisiones. Elegiremos una frase que nos defina y empezaremos a pensar las palabras como imágenes. Pasaremos de la caligrafía al dibujo y haremos varias ediciones sobre nuestro boceto. Por último, les enseñaremos las distintas formas de lectorizar y haremos los ajustes finales de nuestro proyecto. Para este curso serán de gran ayuda conocimientos básicos de caligrafía y tipografía. Así como también experiencia en el campo de ilustración. Aunque serán bienvenido a todo aquel que quiera convertir esta práctica en una de sus pasiones diarias. Para realizar nuestro curso necesitarás algunas herramientas caligráficas, reglas, papel para tinta y papel de bocetos, papel de calco, marcadores negros, goma, lápiz, sacapuntas, un ordenador con Photoshop e Illustrator y un escáner o una cámara de fotos para llevar nuestra producción a un entorno digital. Este curso va dirigido a diseñadores gráficos, lectores de arte, ilustradores, tipógrafos y estudiantes que quieran adentrarse a este mundo de las letras dibujadas, incorporar nuevas formas de trabajo y potenciar sus proyectos incluyendo el lettering como un recurso gráfico. En definitiva, este curso es una chance maravillosa para compartir un mensaje con el mundo y aprender una técnica hecha con dedicación y sobre todo mucho amor.